¡Ahhh! 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 Jesús Jesús mi amigo estás conmigo desde que el cielo se abrió para mí en mi bautismo Jesús mi amigo estás conmigo desde que el cielo se abrió para mí en mi bautismo dejad que los niños vengan a mí dice el Señor sellando mi alma con su amor para siempre suyo soy me hundo en el agua del perdón y renazco para Dios en la cruz de salvación inició mi resurrección jesú no 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 Estás conmigo, desde que el cielo se abrió para mí, en mi bautismo. Unido a su cuerpo, miembro soy de la iglesia en comunión. Seré una ofrenda, viva de amor, para quererte aún más, Señor. Espíritu santificador, vives en mi corazón. No lo dejes nunca, por favor, que ya soy hija de Dios. Jesús, 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 mi amigo, estás conmigo, desde que el cielo se abrió para mí, en mi bautismo. En mi bautismo. Tú, ¿qué me hiciste cambiar? Tú, que me hiciste apreciar todo aquello que yo no pensé que valía. Tú, que me has dado tu amor, sin una condición, que me has dado tu risa. Muchas gracias te doy, pues borraste el dolor, reparando mi vida. Hoy, quiero reconocer, que mi Dios te mandó, para bien de mi vida. Gracias, gracias, le doy al Señor, por la nueva ilusión, que trajiste mi niña. Pues, con el solo saber, que te puedo tener, y tocarte mi niña. Ya no tengo el pavor, de vivir sin amor, ni me siento perdida. Hoy, quiero reconocer, que mi Dios te mandó, para bien de mi vida. Caminando, al encuentro del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todos, amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, con gozo han vivido ustedes en el seno de su familia, en el nacimiento de estos niños. Con gozo vienen ahora aquí a la iglesia, a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento de estos niños, por el bautismo, y a darles gracias a Dios. Todos los aquí presentes, nos alegramos en este momento, porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. ¿Qué nombre quieren darle ustedes a su hijo? Díganlo fuerte. ¿Y qué le piden a la iglesia de Dios, los papás, las mamás de estos niños? ¿Qué le piden a la iglesia de Dios para estos niños? ¿El sacramento de qué? Muy bien. ¿Saben que si piden el bautismo, contran la obligación de enseñarlos a amar a Dios y al prójimo, como Cristo nos enseñó y la iglesia lo enseña? Y los padrinos, ¿están dispuestos a colaborar en esta área con los papás? Muy bien. Vamos a darle la bienvenida. Nosotros ya pertenecemos a la iglesia. Entonces, papás y padrinos van a asignar a sus hijos, como yo, dándole la bienvenida en la frente. Hagan las señales de la cruz. Acérquenla tantito. Acérquenla un poco. Sus papás luego también hagan la señal de la cruz. Y luego sus padrinos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disustó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque al reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. ¿Por qué quieren bautizar a estos niños? ¿Por qué no se esperan a que crezcan? Para que reciban el don de la fe. Quieren que sean hijos de Dios. ¿Recibir el don de la fe y ser hijo de Dios es algo bueno? Pues claro. Es algo valioso. Si yo le quiero dar algo valioso a tu hijo, un tesoro, no sé, una herencia, no va a decir, espérese que crezca, a ver si lo quiere, porque es algo valioso y que le va a servir. Y tú dices, démelo, yo se lo voy aplicando. ¿Sí? Es lo mismo, no es por tradición, no es para que no le vaya a ir mal. Es porque es valioso ser hijo de Dios, tener la fe, y que tus padres, ese don y ese tesoro que recibes, te lo vayan distribuyendo para que tú lo valores. Es por eso que lo traen. Dice el Evangelio, los que son como los niños se van a ir al cielo. ¿Por qué? Porque los niños, ¿quién es tu papá? ¿Dónde está tu papá? ¿Quién es tu papá? El de la misma camisa, pues sí. ¿Sí lo quieres mucho? Un niño, delante de su papá, su mamá, se siente protegido. ¿Sí? Y por eso los niños se sienten fuertes. Los que son como los niños se van a ir al cielo. Si ustedes que son grandes son como un niño, se van a agarrar de su papá Dios. Si ustedes se agarran de su papá Dios, ¿quién les puede hacer algo? ¿Qué es agarrarse de papá Dios? Cumplir sus mandamientos, hacer oración, hablarle como papá, como padre. Cumplir sus mandamientos. Entonces, cuando nosotros somos así como niños que nos agarramos de Él, Él nos va a defender, nadie nos puede hacer nada, porque estamos en sus brazos. Entonces, si un niño, por ejemplo, ¿cómo te llamas tú, chaparrita? ¿Cómo te llamas? Romina. ¿Sí? Romina, si se saliera ahorita, correría muchos riesgos, ¿sí o no? Se puede hasta perder. Es lo mismo, cuando uno se suelta de Dios, que no va a misa, que no le importa a Dios, soltarse de Él, es como aventurarse y confiar en sí mismo. Y uno corre muchos peligros. A veces ya cuando regresa a Dios, ya anda todo chipotudo y raspado de la vida, de las cosas que hizo. Hay quien se puede perder para siempre. Entonces, ser como niños, es confiar en Dios, ponernos en sus manos, y hacer su voluntad. Pues por eso también, ustedes a bautizar. Ustedes dicen, Padre, bautíceme a mi hijo, a mi hija, a mi hija, pero ¿por qué? Porque quieren que reciba un don, un regalo. Con ese don y ese regalo, es más, a ver, ¿cuáles son los dones que reciben con el bautismo? Ya dijeron el don de la fe. Ya dijeron que seas hijo de Dios. ¿Qué otros dones se reciben con el bautismo? Por eso usamos el agua. El agua lava, purifica, da vida. Entonces, el agua, es signo, de que quedamos lavados, purificados, del pecado original. ¿Qué otro beneficio nos da? Por eso se entrega una vela. La luz significa la fe, pero los niños no van a agarrarla, van a agarrar papás y padrinos al mismo tiempo, en señal de que, ustedes la van a mantener encendida, en lo que él crece. Ya cuando haga la primera comunión, ya la sostiene él, ya le va a echar ganas, ir al catecismo, hasta le dan una Biblia, para que escuche la palabra de Dios. ¿Qué otros dones se reciben con el bautismo? ¿Se recibe la herencia de la vida eterna? Ser hijo de Dios, ya nosotros también podemos participar de la herencia, de la vida eterna. ¿Qué otro beneficio se da? Nos unimos a la familia de Dios. Es como un templo, nosotros somos piedras vivas que nos unimos. En la iglesia, Cristo es la cabeza. Nosotros somos los miembros, por su cuerpo. Entonces, por el bautismo nos integramos, a formar parte de Cristo. También somos templo de Dios. También, recibimos la gracia santificante. También somos profetas, reyes y sacerdotes. Ustedes los grandes ya son profetas, reyes y sacerdotes. Cuando ustedes, corrigen a su esposa, o a su esposa que se enoje, porque a los profetas les fue mal, por decir la verdad. Pero aunque tú corrijas a tu esposo, y a tu esposa que se enoje, si tú te mantienes firme, estás defendiendo tu matrimonio. Y eso les va a ayudar. Un profeta es el que denuncia el mal, y anuncia el bien. Cuando ustedes les enseñan cosas buenas a sus hijos, están siendo profetas. La palabra profeta significa boca de Dios. Ustedes son profetas, sino no iban a ser profetas. Cuando termine de bautizar, los voy a ungir con un aceite perfumado, que se llama el Santo Crisma. Con ese aceite perfumado, significa que tiene una nueva dignidad. Después de ese aceite, le van a poner la sabanita blanca, como el signo de esa nueva vestidura. Son profetas. También son reyes. Cuando nosotros somos reyes, o cuando alguien es rey, al servir, o sea, tú eres más grande en el reino de los cielos, en la medida que sirves a los demás. ¿Quién es el rey de reyes? Cristo. ¿Por qué? Porque Él dio la vida por todos, en servicio de todos. Entonces, mientras más chambién, más que hacer, más obras de misericordia, eso queda escrito en el libro de la vida. Más grande serás ante Dios. Cuando mueras, no te vas a llevar nada. Lo que va a ocurrir, tú desnudeces, tus obras de servicio y de misericordia. También, entonces somos profetas, reyes y sacerdotes. ¿Cuándo somos sacerdotes? Cuando somos un puente entre Dios y los demás. Hoy que ustedes son un puente entre sus niños y Dios, están ejerciendo el pontificado, siendo puentes, siendo sacerdotes. ¿Quién es el sumo pontífice? El Papa. Es el sacerdote aquí en la tierra, más grande. Es el sumo, el más grande. Puente. Dice, cuando tú eres puente entre Dios y los demás, eres sacerdote. Cuando tú rezas, cuando celebras un sacramento como hoy, estás ejerciendo el sacerdote. Entonces, ustedes ya son profetas, reyes y sacerdotes. Ahora, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que a tantos dones reciban estos niños en el bautismo? Por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Si quieres sentarte un ratito allá, no te quieras. Por medio de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo murió, que le atravesó el soldado su costado, le abrió el corazón y terminó con su vida. Le salieron las últimas gotitas de sangre y agua. De allí brotaron los sacramentos de la iglesia. Cuando es entonces cuando nosotros recibimos esos dones, cuando celebramos un sacramento. Cuando sirvemos el sacramento, todo lo que Jesús nos prometió, lo vamos alcanzando. Pero ahora por tres chorritos. Esos tres chorritos significa bautizar. Significa que el niño va a morir, resucitar. Que se está uniendo a Cristo. ¿Pero ellos se dan cuenta? No. Pero ustedes grandes sí. Papás y padrinos. Entonces cada uno de ustedes, en silencio, hará con Dios. Ahorita que esté acercándose su hijo, su ahijado, díganle a Dios, yo le quiero dar muerte a este coraje, a este resentimiento, a esta tranza, a esta debilidad, a este mal pensamiento. Si ustedes dan muerte, hoy cuando estén bautizando, hoy se renovan ustedes su bautismo. Y es lo que estamos haciendo. Si tú renovas tu bautismo, pues empiezas a renovar la vida de tus hijos. Y esta herencia, y este tesoro que Dios les está dando. Sin que nadie sepa, tú dale muerte a lo que está mal. Y ya cuando termine el bautismo, si quieres te acercas a la pila, y te pones agua bendita, es el señal de que tú quieres sellar un pacto con Dios. ¿Se entendieron? De pie. Por ahí. Hermanos y mujeres, den la misericordia en favor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en favor de estos niños que van a recibir la gracia del bautismo, en favor de sus papás y padrindos y de todos los bautizados. Vamos a decir todos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que por el bautismo que de modo tan admirado nos hace, participar del misterio de tu muerte y resurrección, des nueva vida a estos niños y los incorpores a tu santa iglesia. Oremos. Oremos. Para que por el bautismo y la confirmación nos hagas discípulos fieles y testigos de tu evangelio. Oremos. Oremos. Que después de una vida santa los lleves a gozar de tu presencia. Oremos. 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 Paz y padrindos sean para ellos ejemplo vivo de fe. Oremos. Que concedes siempre en tu amor a sus familias. Oremos. Que renueves en nosotros los aquí presentes la gracia del bautismo. Oremos. Que renueves en nosotros a cada invocación diremos ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, San Juan Bautista, San José, San Pedro y San Pablo, San Judas Tadeo, San Fabricio, San Luis Gonzaga, San Julio, San Eugenio, todos los santos y santas de Dios rueguen por nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo único para dar al hombre esclavizado por el pecado la libertad de tus hijos. Te pedimos que por la pasión y resurrección de tu Hijo libres ahora de la mancha de la culpa original a estos niños que van a estar expuestos a las seducciones de este mundo y que van a tener que combatir contra las tentaciones del demonio. Fortalécelos con la gracia de Cristo y protégelos continuamente durante su vida por Cristo nuestro Señor. Ahora van a ser ungidos con este aceite de los catecúmenos. Este aceite es para fortalecerlos. Ahorita hice la oración del torcismo, no lo va a sacar el demonio y no tienen el demonio. Pero cuando crezcan van a ser seducidos por el mundo. Entonces lo van a poner como lo tiene la señora de frente para yo ponerle aceite. Nada más le bajan tantito así aunque le bajen un poquito yo le ponga el dedo aquí para ponerle aceite. Que sea tuya la fuerza de Cristo el Salvador que vive y reina por los siglos de los siglos. Que sea tuya la fuerza de Cristo el Salvador que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora vamos a pedir a Dios que bendiga el agua con la que vamos a bautizar a estos pequeños. Esta oración dice todo lo que Dios ha hecho por medio del agua para salvarnos. Pero dice principalmente lo que sucede dentro de los niños que mueren del pecado y resucitan a la vida nueva por medio del Espíritu Santo y por medio del agua. El Señor esté con ustedes. Oremos. Dios nuestro que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos de los sacramentos y has hecho que tu criatura el agua significa de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro cuyo espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. Dios nuestro que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres al hacer que de una manera misteriosa un mismo elemento diera fin al pecado y origen a la virtud. Dios nuestro que hiciste pasar sin mojarse por el mar rojo a pie a los hijos a los hijos de Abraham a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón prefigurara al pueblo de los bautizados. Dios nuestro que dijo al ser bautizado por el precursor en el agua de Jordán fue ungido por el Espíritu Santo y suspendido en la cruz quiso que brotara de su costado sangre y agua y después de su resurrección mandó a sus apóstoles vayan y enseñen a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo que por obra del Espíritu Santo esta agua tiera la gracia de tu unigénito para que el hombre ha creado a tu imagen limpio de su antiguo pecado por el sacramento del bautismo renazca la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo te pedimos Señor que el poder del Espíritu Santo descienda sobre tu Hijo por tu Hijo sobre el agua de esta fuente a fin de que todos los que en ella reciban el bautismo sepultados con Cristo en su muerte resuciten también con Él a la vida nueva por Jesucristo nuestro Señor ahora en nombre de estos pequeños estos pequeños cuando crezcan van a profesar su fe en nombre de ellos a ustedes papás y les pregunto renuncian ustedes al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice renuncian a Satanás Padre y Autor de todo pecado ahora les pregunto sobre su fe creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creen en Jesucristo su Hijo Único y Señor Nuestro que nació de María Virgen padeció y murió por nosotros resucitó y está sentado a la derecha del Padre creen en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna decimos esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor ahora van a ir pasando en el orden que los fungiendo va a pasar hombre Helen Daniel Helen Daniel yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén bendito sea Dios que la eligió en Cristo sé que la con el cuadrito chiquito pase a su lugar ya 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 nombre Luz Ariel Luis Ariel yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén bendito sea Dios que la eligió en Cristo pase a su lugar sé que lo que en el cuadrito sé que lo que está aquí nombre oremos Dios todo poderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo que los han librado del pecado y les has dado la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo los unja con el crisma de la salvación para que incorporados a su pueblo sean para siempre miembros de Cristo sacerdote de Cristo profeta y de Cristo rey todos amén ahora van a ser ojidas después de que les ponga el aceite van a cubrir con la vestidura blanca los padrinos van yendo a encender la vela ya besenle a su mamá pobrecita ya agárrela no le hagas sinfrir ya han sido ustedes transformados en nueva criatura y se han revestido de Cristo que esa vestidura blanca sea por ustedes el símbolo de su nueva dignidad de cristianos con la ayuda de los consejos y ejemplos de sus familiares conserrenla sin mancha hasta la vida eterna a todos amén ahora van a tomar la vela entre los papás y los padrinos al mismo tiempo reciban ya pueden quitar la vestidura reciban la luz de Cristo a ustedes padres y padrinos se les confía el cuidado de esa luz a fin de que estos niños que han sido iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos por Cristo nuestro Señor el Señor Jesús quiso ir a los sordos y hablar de los mudos les conceda su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para la manza y gloria de Dios Padre todos amén pueden apagar la vela ahora en nombre de estos pequeños que cuando ellos crezcan le van a decir papá Dios ustedes lo van a enseñar van a hacer su primera comunión se van a confirmar se van a acercar a la mesa de la palabra y de la Eucaristía pero cuando crezcan mientras tanto nosotros en nombre de ellos vamos a decir la oración que Cristo nos enseñó a todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén el Señor Dios Todopoderoso que por su hijo nacido de la Virgen María alegra a las mamás cristianas con la esperanza de la vida eterna que ha hecho brillar sobre sus hijos las bendiga a ustedes mamás de estos niños que se sienten agradecidas por haberlos recibido para que siempre permanezcan con ellos en continua acción de gracias en Jesucristo nuestro Señor el Señor Todopoderoso que nos ha dado la vida terrena y la celestial bendiga a ustedes papás de estos niños y niñas para que juntamente con su esposa sean los primeros que de palabra y obra den testimonio de la fe ante sus hijos en Jesucristo nuestro Señor amén el Señor Todopoderoso que nos ha hecho renacer la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo bendiga abundantemente a todos ustedes los aquí presentes para que siempre y en todas partes sean miembros vivos de su pueblo y les dé su paz en Jesucristo nuestro Señor amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén siéntense siéntense por favor voy a entregar las boletas las revisan que estén bien sus datos va a pasar el padrino por ellas si quiere dejar bolo no es obligatorio pero el padre se pone contento cuando va a pasar el padrino de Edgar Fabricio padrino de Liam Tadeo de las escrituras Liam Tadeo padrino de Arleth Miranda yo le pague yo le pague padrino de Helen Daniela padrino de Luis Ariel padrino de Jonathan padrino de Julio César para despedirlos dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes solo nunca nos dejes ya que nos proteges tan como la de la madre haz que no bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén glorifiquemos al señor con nuestra vida vayamos en paz demos gracias a Dios muchas felicidades un aplauso que Dios lo bendiga ahorita si alguien quiere tomar agua medita para ponerse en la frente ahí y voy a bendecir sus recorditos y los medallitas lo que traen aquí en la pila demos gracias al señor demos gracia demos gracias al señor demos gracias al señor demos gracia demos gracias al señor acérquense para bendecir quienes representan te pedimos que bendigas estos hijos tuyos y estos sopetos piadosos hechos para recordar y honrar a nuestro señor Jesucristo a la Virgen María de los Santos para que cuanto los venenos ayude a cumplir tu voluntad y a seguir tus mandamientos por Cristo nuestro señor rociame señor con agua y serén limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo para un principio y siempre por los siglos de los siglos amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo deseando sobre ustedes y permanezca para siempre amén que Dios los bendiga felicidades gracias por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador si tú sientes silva pasible y no sabes que es es un ángel llegando aunque no lo ves para acercar nuestras oraciones a Dios sin más abre el corazón y comienza a cantar que no hay gozo más grande que el amor celestial y los ángeles ya vienen a celebrar si vuelan los ángeles en este lugar en medio de todos y sobre el altar trayendo trayendo las manos llenas de bendiciones no sé si el cielo bajó que fue lo que pasó sé que está lleno de ángeles sí y que el mismo Dios está aquí si los ángeles vuelan la iglesia se aleja todos cantan y lloran las almas se alejan se asusta el infiel se aleja el mal siento un ruido de alas los ángeles vuelan confía hermano que ha llegado la hora la hora que Dios te quiere encontrar si vuelan los ángeles en este lugar en medio de todos y sobre el altar trayendo las manos llenas de bendiciones no sé si el cielo bajó que fue lo que pasó yo sé que está lleno de ángeles de ángeles lleno que fue lleno que fue que fue que fue como de ángeles que fue lleno ¡Gracias! 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 Resur bestia Justus Video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Para que Para que Gracias por ver el video Y Y así